La provincia tiene 20.700 y monedita de personal pasivo, jubilados, contra 134.000 activos. Es decir, una proporción de poco más de 6 a 1. ¿Es sustentable ese equilibrio para las futuras generaciones? Siempre se especuló con que la relación ideal entre un activo y un pasivo debía ser de 3 a 1, 4 a 1. Pero a pesar de que la relación es bastante por arriba, hay una constante. Los sueldos han quedado planchados. Por lo tanto, el aporte jubilatorio del trabajador y el aporte patronal, que en el caso de los municipales suman un 32%, se encuentra planchado de la misma manera que nuestro salario. Pero eso sería una parte de la cuestión, ¿no es cierto? Nosotros tenemos poco tiempo, don Rosita tiene poco tiempo de asumir en el cargo. Apenas un mes. Sí, y no llega un mes. Por eso. Y bueno, poco a poco se van conociendo algunas cosas. Ahora, respecto a la intervención que mencionaba, al día de hoy no hemos visto el informe, el resultado de la intervención, el informe del señor Rodrigo San Martín. Que supongo que lo sí lo tendrá el gobernador, pero... Ustedes todavía no lo tienen. No, no lo tenemos. Como miembros del directorio todavía no han podido leer. ¿Whiskey lo tendrá, que es el presidente? Sí, supongo que sí. Ahora, mirando los balances del ISIS, es fácil advertir, donde hay una canaleta de dinero que se va por la puneta. ¿Por ineficiencia? Mirá, hay que profundizar en la auditoría de los gastos que ha efectuado el ISIS, y hay que mirar minuciosamente en qué se utilizó cada cosa. Hay gastos que, voy a darte un ejemplo, 30 millones en publicidad mensual. ¿30 millones en publicidad? Mensual, sí. ¿Para qué sirven esos 30 millones? Me estoy metiendo en un terreno pantanoso. Ya sabemos que hay municipios que han sufrido un atraso muy importante en hacerle llegar al ISIS los aportes jubilatorios, las contribuciones patronales, y han cazorrado a Tilly, y Puerto Madryn, y han canjeado esa deuda por terrenos. Eso fue hace muchos años. Sí, lo recuerdo, claro. Y están hoy en una situación privilegiada la ubicación. Gracias.